Buenos días chicas, muy buenos y bendecidos días. Miren, yo aquí voy a lavar todos los cacillos, el fondo de los cacillos y estas cosas, los cacillos de los cacillos de los cacillos de los cacillos. Ay, le pienso mucho para lavarlos porque no creen que me da mucho trabajo quitarles todas estas cosas y luego volverlas a meter. Pero la verdad que están súper sucias, demasiado sucias, diría yo. Y esto no los quería lavar pero están sucios, ya los lavé una vez antes de la navidad o después de la navidad, no sé, antes de la navidad. Ya tiene rato que lo lavé, quedaron bien limpiecitos, bien bonitos. Entonces, el único detalle de estos cojines que no me gustó es que es esto, miren. Es esto, vienen rellenos de esto y no me gustó nada que vinieran rellenos de estos, yo no sé por qué los rellenaron de esto. No me gusta eso, aparte me da mucho trabajo andar, tengo que ponerlos en bolsas desechables para que no se me, para la medida de los, no creo que se me dejan todos bolas. Por ejemplo, si los sacara todos y todos los echara juntos así la esponja esta, no quiero este, quiero, o sea, como les diré, que ya no sé cuánta cantidad trae cada cojín y que no queden bien. Entonces, desde la primera vez, este, los que los lavé, los saqué y los puse en dos bolsas, cabe la esponja esta. Entonces, es lo que voy a lavar y los tengo que lavar porque, porque ya están bien sucios y ya tenía rato dándole vuelta a este asunto, los miraba y digo, ahora sí los voy a lavar. Ahora sí los voy a lavar y no lo lavaba porque me da mucho trabajo para andar acomodando esto y quitando esto y llenando y poniendo. Pero bueno, se tiene que llegar el día y al mal paso el que dale prisa. Así amanecí hoy que voy a hacer esto, este, mi niñita ya amaneció mucho mejor. Bueno, está en, ahorita tratamos de no, de no manosear la hurta que casi no puede brincar ni nada y encanta estar acá afuera, miren. Vente para acá, bebé, vengase mi muchachita. Vente, mamá. El otro, ayer la saqué y no se quería meter pero es porque ella, ella como, ahorita que no puede correr ni nada, o sea, andar brinque-brinque, como que sea su distracción de ella. Voy a, esos cojines también de allí de afuera los voy a lavar porque, este, están sucios y están llenos de polen. Los voy a, ahorita que está cayendo mucho polen, los voy a quitar de allí, los voy a alzar. Mientras se quite el polen, los voy a lavar y los voy a alzar. Ya cuando ya no caiga polen, los vuelvo a sacar. Eso es lo que es, también eso los voy a lavar. Y así amaneció, amaneció y hasta aquí, no he limpiado aquí, chicas, porque está caica y polen, miren. De ayer que llovió, hasta ayer todo el día llovió y, este, y no, y no les digo, no, no, no he limpiado aquí por lo mismo de que compré esto, no limpio y de ahorita ya está lleno de polen. Pero así amaneció el día de bonito. Espero que tengan un bonito viernes, ya es viernes. Y pues yo me voy a dedicar a eso, ahorita me voy a meter a bañar, ahorita voy a, bueno. Bueno, primero voy a sacar todo esto y voy a, este, a, a, a desayunar con mi mamá y me voy a poner a, a atender mi cama y me voy a meter a bañar. Ya bañada, pues voy a andar haciendo las cosas. Así que, ando haciendo esto, miren. Miren, aquí tengo unas quesadillas, voy a hacer dos para mi mamá y dos para mí. A mí me gusta que estén así de doraditas, porque me dicen, ay, doña Juana, ya se le quemaron. No, no se me quemaron, así me gustan a mí. Y este, y con un, a mi mamá le hice un té y yo me hice un cafecito. Aquí está bien. Esto es lo que vamos a desayunar ahorita. El jamón es de pavo, no es de, no es de, no es de, no es de, no es de puerco, es de pavo. Y es lo que vamos a, a desayunar, en nuestro desayuno del día de hoy. Sí, sí, miren chicas, este, tenía estos, las, las almohaditas de los otros sofás, del otro sofá que había comprado. Ya ven que les compré unos, unos cojines nuevos. Y aquí se acordarán que la, en qué hora para la Navidad, yo había alzado los, las, las estas. Y pues mejor le voy a poner estos, ya para quitarle eso, no, no me gusta, miren. Y aquí las tengo, y se las voy a, se las voy a quitar a las fundas, porque estas fundas ya no, ya no las voy a querer. Pero los, las, las almohaditas que tiene adentro, sí, sí las quería. Y entonces, este, esas son las que les voy a alzar. Estas son las que les voy a poner acá. Miren, porque ya están bien feo las fundas estas. Y estas son las que se las voy a poner mejor a, 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 a los cojines estos, porque la verdad es, esa, esto no me gusta. Esto no me gusta. Y ya para de una vez tirarlo esto, esto no me gusta. Para tirarlo de una vez, ya se lo medí este, ya se lo metí a, a este cojín. Este es uno, ya se lo metí, y sí, sí le quedó re bien. Le quedó, pues es de la, creo que es de la medida. Así, miren. Miren, sí quedó, quedó de la medida, de la, apenas de la medida. Si al caso es poquito, pero pues se ve bien. Quedó bien, quedó, sí es de la medida, como quien dice, y nomás es cualquier significante. Cualquier cosa insignificante del que, que queda poquito. Que es, pero sí, sí se ve bien. Entonces, mejor le pongo esos a los sofás. Y ya me quito de, de, de esto. Esto lo voy a tirar. Porque no me gusta esto, la verdad. Andar sacando cada, me da bien arte de trabajo a veces, por eso no lo lavo esto seguido. Por lo mismo, que me da bien arte de trabajo. Y luego, cuando los tengo que embolsar, también eso, que los tengo que embolsar y como que no, no me gusta. Entonces, eso es lo que voy a hacer, chicas. Y eso es lo que ando ahorita. Hola, chicas, ¿cómo están? Hoy yo traigo la cámara. Aquí está mi lunita. Hoy está afuera, quiso estar afuera. Pues me acaba de llegar mi paquete. Déjenles cuento qué es. Lo ordené, pero no lo compré. ¿Ok? Es algo que me, que me mandó mi amiga. Y era, es como una aplicación. Y puedes agarrar como unos regalos gratis, si puedes. Y tienes que invitar, invitar a otras personas. Y ya cuando invitas a ciertas personas, te dan los, te dan como un cierto dinero que tienes que ya, tienes que quitar. Y con las personas que invites, se va quitando el dinero. Y pues, alcancé a agarrar dos, porque invita a las personas. Y ya me llegó, chicas. Miren. Y que no fuera de verdad. Ahorita qué es eso. Ahorita lo abremos allá adentro. A ver si se me dio todo lo que ordené. Pues nada más ordené dos cosas. Nada más ordené una chamarra. Y unas pestañas. Porque tenía ganas de pestañitas. Ya saben cómo soy yo con mis pestañas. A ver. Dejé, dejé la aurorita allá adentro. Como les estaba diciendo. Me agarré una, una sudadera. Una chamarra y unas pestañas. A ver si están así de bonita. Como estaban en la, en la, en la foto. Ay, me salió diferente. No, no es como pensé que iba a ser. Pero todavía está bonita. No es como pensé que iba a ser. Pensé que iba a tener como brillositos. Como diamantitos. Pero no son como, son con camas. Mira, están bonitas las pestañas. Mira. Las pestañas de favor real, como me dicen mamá. Así es, así me llegan. A ver. Y me agarré una, y la pensé que iban a tener como diamantitos. Si me entienden. En la foto se miraban como diamantes. Pero de todo, me lo dieron gratis. Así que. Porque me voy a enojar. Mira. ¡Oh, está bonita! ¿Ves que sí? Miren, es, es como una mariposa. Ajá, me la agarré. De, um, cafecita. Había, creo, negra. Blanca. Y otra, otra más. No me acuerdo muy bien. Y tiene, mariposas en, en las mangas. A ver, déjame ver a ver. Si me queda con esta sudadera que traigo. Pues me va a quedar, aunque no traiga sudadera. Si nada más traigo una, una camisita. Está suavecita. Está suavecita, chicas. No está ni tan bromosa, ni tan grande. Está bien. En la quesitita. Acá está mi bebé hermosa. Ya se está recuperando, chicas. Ya se ha sentido mejor mi bebé. Sí, sí me gustó. Suena que también se siente, quién sabe cómo. Porque traigo la, la chamarra. O la, con la otra. Ajá. Me va a quedar, está bien. Bájale, mamá, déjate, enseño. Mamá. A ver. A ver, vamos a enseñarle a mi mamá. Mira, me agarré la chamarra gratis y, y las pestañas. Acá está haciendo la cama mi mamá. Qué bonita. Se ve que sí. Y me agarré. Se me ve, quién sabe cómo, por la, por la de esta que traigo abajo. Me la agarré cafecita. No, es cafecita, es como. Sí, es café. Mira. ¿Cómo se hace es café? Es café. Y yo ahorita me voy a bañar, para que no me digan que me tengo cochina. Sí. Me voy a bañar y voy a, ando recogiendo la cama porque ando quitándole todos los, los, este, los cojines al, al sofá. Ya, ya cabré, gracias a Dios. Pero te voy. A ver, lave mi cama. Lave todas mis cobijas. Lavaste tus cobijas, no, la cama. Pues sí, la cama. Van a decir, sacó todas las cosas, doña Juana, y las lavo. Lavaste todas mis cobijas. Sí. Y sí. Pero te tengo que meter ya a bañar. Yo tengo que bañar. Yo me bañé antes de irme a la escuela. Como entro tarde, no entro, ¿cómo se llama? Como no entro a la, a la mera hora que empieza la escuela. Pues yo me levanto como a las ocho y media para arreglarme a la escuela. Y pues me levanté como a la, pues, me metí como a las ocho. Porque tenía mi alarma como a las siete, pero, pero no me quería levantar. Así que, sí, chicas, ya en un ratito, ya me voy a acostar un rato más. Para irme al trabajo después. Y luego tengo el sábado y el domingo libre. Y sí, ahí a ver qué les graba más mi mamá. Chicas, pues ya me bañé. Ya me quité los arrapastrosos. Los fodongo. Ya me lo quité. Y vamos a salir porque tengo que ir por unas cosas. Por unos papeles de lupita. Y aparte tengo que ir a este. Por unas cosas también a la tienda. Pero nomás voy a ir rápido. Rápido ir y venir porque dejé las, las fundas de los sofás lavando. Y quiero venir a ponerlas antes de que nos vayamos al grupo de oración. Porque ahora es ya de grupo de oración. Y antes de irnos. Voy a... Y antes que ya, ya no llueve. Ahora ya no llueve. Y se fijó que amaneció como este... Como nubladillo. Y ahora ya salió el sol. Ya nublado de vuelta. Y ahora ya no, mira. Y ya el este... El domingo ya vamos a amanecer con nueva hora. Con nuevo horario. Sí. Supuestamente que si son las, este... Que si son las... Las, este, ¿cómo dices? Las dos van a ser las tres. Sí. Y ahorita venimos chicas. Vamos a la... En una carrera. Le dije, mamá, vamos a hacer una carrera, mamá. Ya cuando llegue termino de lo que ande haciendo. Porque si no... Si no dejo de hacer lo que ando haciendo. Pues de cómo caráquil nunca se acaba. Ya ven que en la casa nunca se termina la... Un día limpiamos y mañana ya anda igual. Ya está igual, chicas. Así que... La limpieza nunca se termina. No. Y nunca. Y si uno no sale porque... Por no dejar limpio... Por dejar limpio, pues nunca vas a salir. Nunca sale uno. Entonces le dije, mamá, vamos a hacer una carrera. Venimos. Paso por esos papeles de lupita. Y nos venimos rápido. En pura primera para venirle a poner... Ya dejé secando los dedos, como les digo. Las fundas. Y en un ratito vengo aquí para... Para ponerle las fundas. Y quitárselas a los otros sofás. Y ponérselas. Y echarlas a lavar. Porque le digo a mi mamá que no... No las se las quité luego al otro sofá. Porque este... Después no hay en dónde sentarse. Le dije, mamá. Le pongo aquellas... Ahí así en donde sentarse para ver la televisión. Y ya después laulas de este otro lado. Pero así ya me voy a quitar un peso de encima de que... Que ya tenía algunas semanas queriéndolas lavar. Y le sacaba vuelta. Le sacaba vuelta al asunto. Pero dije, no, ahora sí ya. Voy a dejarla flojera a un lado. Voy a dejarla flojera a un lado. Porque siento que de todas las veces que se me han ensuciado los sofás. Esta vez es la que están más óseos. La vez que se me han ensuciado más. Ando buscando como un líquido para lavarlos. Para limpiarlos. La parte que no se puede lavar. Que no podemos meter al... A la lavadora. Las partes del sofá que no podemos meter a la lavadora. Ando buscando como un líquido. Algo que no se necesite mojar o algo así. Para que quede más o menos limpio. Porque como ven, mis sofás son claros. Y de tanto y tanto, desde que se compraron. No se han limpiado esas partes. Entonces siempre sí le quedan como manchillas con el tiempo. Los años. Y cuando las otras partes lo lavo. Pues se ve muy limpio acá. Ya todas las otras partes del sofá. Pues ya se ven un poco sucias. Como que era donde recarga uno las manos. En las recargaderas del sofá. Abajo donde cuelgan los pies. Y sí se ocupa. Sí se ocupa. Para los años que tengo con él. Bueno, el que está en la chimenea. Y sí, sí, ya tengo mucho tiempo. Muchos años. Porque lo tenía desde el otro trailer. Y para el tipo que tengo con él. Para hacer blanco. Pues no se puede decir que está tan sucio. Para mi gusto. Si ya está sucio. Pero. Pues no tan sucio. Para los años que tiene. Y para el color que es. Pero. Pero este. Sí, como que no se ensucian esa clase de sofá bien rápido. Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero es imposible. Es imposible. Y no. Que no se ensucien. Y el que está acá en la sala. De este otro lado. No me gustó. Esa. Esa. Ese material de ese sofá. Porque. Luego luego se me puso bien peludo. Bien feo. Y qué tanto tiene. Que ya ven cómo duré. Para que me los entregaran nuevos. Que me eché buen pleitazo. Allá con los de la. Los de la mueblería. Porque no me lo querían entregar. No me los querían entregar. De vuelta nuevos. Porque me habían salido mal. Y este. Ah. Me los habían ensuciado. Cuando me los trajeron. Y. Y que sí. Que no. Y duré casi. En ese. En esa trifulca. De que. Que. Sí. Que no. Como unos cinco meses. Yendo cada rato. Que me di. Y qué hora sí. Qué hora sí. Te los van a llevar. Y qué hora. Y se llegaba el día. Y nada. Y así iba. Y me agarraba con ellos. Y nada. Y pues. Hasta que por fin se los saqué. Pero cuánto no duré. Cuántos meses no duré en eso. Y ya ahorita los sofás están realmente. Les voy a decir. Que están mucho. Están más conservados los otros. Que ya tienen años. Que estos. Que estos. Porque la tela del otro. Esa la puedo lavar. Y lavar. Y lavar. Y no es así peluda. Y es lo que me gustó de esa tela. Y esta. Pues yo pensé que era igual. Pero no. No nos salió igual. Es así. Se ponen bien peludos. Bien feos. Bien. Dice que no me gustó la tela. Me decepcionó completamente el sofá. Este. Aparte se ve. No está igual de macizo que el otro. Este está más sencillo. No sé. A la hora de. Pues de primero. A la simple vista. Se ven muy bonitos. Pero ya estando acá. Y sentada. Y todo. Y viéndolos bien. Detalladamente. Y no están. No. No se lo recomiendo. Los otros. Sí. Como les digo. Los otros. Sí me gustó. Me gusta mucho el estilo del otro. Y la tela. Todo. Y les digo. Para el tiempo que tienen. Pues están conservados. También. Y esa. Les digo. Esa tela. La lavo. Y la lavo. Y no se hace. Antes. Hasta queda. Cuando la lavo. Queda como un resino bebecito. Si se pudiera lavar todo. Había de quedar bien bonito el sofá. Como si estuviera nuevo. Por eso es que ando buscando ese líquido. En Amazon. A ver si puedo encontrar uno. Si alguna de ustedes. Tiene algún líquido. Que sepa algo. Con que se limpian. Para que no queden. Para que se les quiten los. Los sucios. Lo del polvo. Machas que se le han puesto así. En esas partes. Que no se pueden meter. A la lavadora. Por favor. Díganme. Porque yo no sé. Yo soy novata en esto. Pero voy. Yo estoy investigando ahí. Estoy buscando ahí. En el Amazon. A ver si de pura casualidad. Ahorita estaba viendo. Pero no. Y este. Me habló mi hermano. Y ya no. Ya no pude más. Y ya no cheque más. Y luego pues me andaba. Estaba ocupada. Pues ya mejor ya no. Ya no busqué. Pero. Voy a tomar un tiempo. Para checar bien bien. A ver si de repente encuentro. Pero si ustedes saben. Háganmelo saber chicas. Porque si lo ocupo. Me urge. Me urge. Me urge buscar un líquido. Que no ocupe agua. Para. Para limpiarlos. Así que queden agüetaos. O algo así. Puede ser lo que les quiero. Pero que queden limpios. Así que. Nos vemos más al ratito. Y ahorita pues. Dejen. Y hago estas cosas acá. Miren chicas. Para las personas que. Son nuevas en mi canal. Aquí es donde yo vivía. Esto es un parqueadero. Miren aquí ya pintaron. Miren ya como la dejaron. Trae la aire ama. Ya la arreglaron. ¿Se acuerdan que estaba bien fea? Sí. Y miren. Y miren como la arreglaron re bien. Ah. Fíjate. La pintaron. La arreglaron. Le hicieron todo. Le hicieron otro cuartito. Bueno. El cuartito si ya se lo había hecho. Se lo andaba haciendo un americano. Sí. Pero que sabe. Vivieron todos los americanos ahí. Mira ya la tenía. Y le hicieron el porchecito muy bien. Mire. Y ya era la más fea que había. Pues ya ves. Los. Quieren. Hacer algo. Miren chicas. Para que miren. Ahí también le pusieron de estas este. Tablas miren. Sí. Este es para las personas que no conocían donde yo vivía antes. O que son nuevas en mi canal pues. Que les hablo de que dicen que es la otra casa donde yo vivía. Pues aquí es. Y me vine por este lado para mostrarles todo. Todo. Todas las trailas. Y miren. Nada más es una como una manzana. Nomás tiene una calle alrededor y ya. Es todo. Pero miren. Hay trailas de los dos lados. Y aquí luego a la salida está la. Está la. La tienda. La tienda. La Guerrero. La conocida tienda Guerrero. Espérenme. Dejen limpio la cámara. Ahora porque está sucia. Miren chicas. Para que miren. El tiempo que vivía aquí. Fueron como 13 años. Viviendo aquí. Miren. Antes estaba la. Allí era más o en esta otra. Era la oficina. Miren ahí. Le pusieron puertita. En esa. En esa. En esa. En ese lado. No. En ese era donde estaba. Era la oficina antes. Sí. Allí. Ahí vivía una americana. Antes en este parqueadero. Vivía mucho americano. Cuando nosotros llegamos. Y se fueron saliendo. Y en esta trailas. Vivía. Una americana. Con su hijo. Y era la. La manager. En aquel entonces. Cuando. Cuando nos venimos con mi mamá. En esta trailas. Pero ya. Cansa cuántos son. Han sido dueños de esta trailas. Y aquí miren. Ya son pura gente diferente. Que cuando nosotros estábamos. No estaban. Y algunas pues están. Sí están. Y así. Y así chicas. Pero ahorita ya mero llegamos a. A nuestra casa. A nuestra casa. Oye yo. Ahorita ya mero llegamos a. A tu casa. A la que era mi casa. A la que era mi casa. Mira aquí. Ya tumbaron el árbol. Han de haber dicho. Que después se les cae barriba. ¿No? También estaba bien. Miren chicas. Esta era la mera casa. Donde nosotros vivíamos. Esta miren. Donde están estos pinitos. Y no crean que así. La extraño. Miren. Miren aquí. Aquí donde vivían. Aquí. Si ya la están dejando. Calle. Todavía vivirá gente aquí. Esta como caída. Aquí es donde yo vivía. Miren chicas. Aquí mérito. Y todo esto. Todo esto lo hizo don Víctor. Todo esto lo añidió. Le hizo las fengs. Para que. Quedara este. Para que quedara cerrado. Y de aquel lado. Está un tejado. No. No. Y del otro lado. Hizo un tejado también. Y ella también la. Le puso fengs. Del otro lado. Entonces queda como privada. Como si hubiera. Privada. Bien bonita que estaba. La tenía. Bueno. Vayan a los videos de más antes. Las personas que son nuevas. Iban a ver como yo la tenía. Como estaba mi casita por dentro. Si la tenía bonita. Y estos. Estos arbolitos. Los este. Los compramos. Chiquitititititos. Estaban bien chiquitos. Cuando se llama cuando los compramos. Sí. Y miren como crecieron hasta arriba. Los rosales. Los rosales. Todo. Bueno. Dejen. De aquí. Llego chicas. Porque voy aquí. Vengo aquí. El mandado. Sí. Y aquí es chicas. Aquí es donde yo duré. Ay. Duré muchos años aquí viviendo con. Con usted y con mi papá. ¿Cuánto duramos ama? No. Pánica. Pues realmente la traiga era de mi papá y de mi mamá. Pero a mí me la vendieron. Sí. Y con ellos. Ellos. Ustedes duran como unos siete años. No. Aquí conmigo. Yo creo que sí. Por ahí unos seis, siete años conmigo. Por ahí sí. Es como unos siete. Yo creo ocho. Y miren. Les voy a mostrar. Esta es la salida. Y por aquí es por donde entré. Y por aquí es por donde voy a salir. Porque nada más hay una salida. Es como una. Una manzana redonda. Y aquí es donde está la. La esta. ¿Cómo se llama? La tienda. La tienda de la Guerrero. Miren. La tienda Guerrero. Y pues ya los voy a dejar chicas. Porque voy a ver a la carretera. Chicas. Pues ya. Ya llegamos del. Del grupo de oración. Llegamos aquí a la casa. Y luego nos fuimos al grupo de oración. Bendito Dios. Llegamos bien bendecidos. Súper bendecidos. Ahorita vine escuchando las alabanzas. Que ya tenía tiempo. Que no las escuchaba. De la hermana Lucy. Bueno ya no es. Ya no es monquita. Ya creo. Ya tiene años que creo. Pero canta muy bonitos. Cantos para las personas. Que no la han escuchado. Búsquenla. Y van a encontrar cantos bonitos. Uno de ellos es el que dice. Soy solo para ti. Sí señor. Y contigo viví. Renunciar a este mundo. Y a las cosas. Que contigo. Soy solo para ti. Sí señor. Y contigo viví. La verdad. Les aconsejo. Que si traen un problema. Si traen una tristeza. Si traen un dolor. Si sufren de alguna ansiedad. Alguna depresión. Si traen un problema. Muy grande. Vayan a los pies de Jesús. Escuchen esas alabanzas. Ahí en su casa. En el YouTube. Como que aquí en el YouTube. Se puede encontrar de todo. Y esas alabanzas. Ahí. Si traen ese dolor grande. Necesidad de Dios. Ahí. Gritan a grito abierto. Y esas. Yo esas alabanzas. Tienen mucha sanación. Cuando yo. Empezaba a ir a la iglesia. Empecé a escuchar esas alabanzas. Y a mí me sanaban mucho. Se las aconsejo. Hay muchas alabanzas bonitas. Pero estas son unas partes de ellas. Y este. Y ahorita las vine escuchando. Porque pusieron una ahorita. En el grupo de oración. Y me acordé. Me acordé. La verdad que. Hay muchas. También. Con las alabanzas del hermano. Ramiro Orozco. También sané mucho. 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 Yo me acuerdo que en ese tiempo. Yo me durmió con las alabanzas. Y hasta durmiendo. Me sanaba. Me sanaba. Porque. Porque te sanan. Las alabanzas también tienen sanación. Chicas. Se encuentra sanación. Y cuando uno está en depresión. En tristeza. En dolor. En lo que ustedes quieran. Están pasando problemas difíciles. Y que se arrodillense. Si tienen una imagen. Una cruz ahí. De Dios Nuestro Señor. Canten. Canten. Aláven a Dios Nuestro Señor. Y griten. Al grito abierto. Todo lo que quede desahulce. Y van acá. Hasta en descanso. Y Dios les va a llevar ese abrazo. Pongan las alabanzas. Fuerte. Arrodillense. Verán. También les aconsejo. Que vayan a los pies de Jesús. A la iglesia. Y. Y. Y van a ver que Dios hace grandes cosas. Entonces. Me despido de todas ustedes chicas. Les mostré un poquito. De allá donde vivíamos antes. Espero que. Como a las personas. Pues que. Que no. No conocían donde vivíamos. Porque a lo mejor van. Son nuevas. Y. Y no vieron ya mis videos. Al principio. Pues. Ahí era el lugar donde nosotros vivíamos. Me recordó muchas cosas bonitas. Porque. Pues ahí. Duramos. Desde que Lupita estaba chiquita. Hasta como a los 13, 14 años. Nos salimos de allí. Entonces. Este. Algo. Son recuerdos bonitos. Que teníamos de ahí. Duramos muchos años ahí viviendo. Y. Pues sí. Quería compartírselos con ustedes. Porque ya tenía tiempo que no. Nada más llegaba a la tienda. Pero no. No. No entraba dentro del parqueadero. Y. Pues ahora me tocó ir. Por un mandado. Y. Pues. Fue chicas. Y. Este. Y. Pues sí. Ay. Tantas. Tantos recuerdos bonitos chicas. Pues yo vengo bien. Bien bendecida del señor. Espero que ustedes. También estén bendecidos del señor. Nos vemos. Y les mando un fuerte abrazo. Que Dios siento que los bendiga. Un abrazo. Así. Así de grande. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.